buenos días amigos en este vídeo les voy a demostrar cómo arreglé un problema que es común en estos camiones con el sistema nuevo de emisiones aquí abajo hay un componente que se llama el def dozer es un inyector que avienta o más bien es previa el def el líquido def después del filtro de dpf y lo que pasa con este inyector es que tiene dos líneas de donde pasa el anticongelante y ese anticongelante es para que no se hierva y lo que pasa con estas líneas es que se quebran y pues te pueden dejar tirado y corren de enfrente del motor a un ladito del motor por el chasis entre medio corren por todo este lado aquí aquí a un lado de la transmisión hacia el def dozer y estas mangueras son de plástico de un plástico rígido y pues ya con el tiempo se calienta y pues por el tiempo se 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 revienta y si se revienta te deja se te sale todo el anticongelante del motor si vas caminando o está prendido el motor y o hasta parado el motor se te sale todo el anticongelante y como ven por aquí es donde corren esas líneas aquí a un lado de la transmisión hacia el dpf corren por aquí y hacia final del vídeo voy a demostrarles en las líneas de plástico ya quitadas fuera del camión para que vean cómo se vea ya fuera del camión y aquí voy a demostrarle los componentes que utilicé para esta reparación compré manguera de silicón para para el sistema de anticongelante también conocida aquí en eeuu como heater hose y este es de tamaño de tres octavos de pulgada compré alrededor de 20 pies pero en este camión utilicé 14 pies de esta manguera y esta manguera es la adecuada para esta reparación es de silicón es resistente a alta temperatura y flexible y de dos lonas pues mayor flexibilidad y espero que sea una reparación mucho más duradera y más que nada ustedes mismos la pueden reparar y eso si en el futuro tienen que reparar algo usted mismo la puede cambiar y reparar mucho más económico aquí les estoy demostrando las conexiones que van en el deft dozer conseguidos de dos que son rectas y dos de ángulo de 90 y las dos que van de ángulo 90 esas van a un ladito del motor en donde conectan las líneas de anticongelante que van hacia el deft dozer y las dos conexiones rectas son las que van en el deft dozer y aquí está el número de de parte para que las compren en la en volvo si si gustan ahí está anotada y las escribí en el cartón y este es el tamaño adecuado para esta conexión de de tres octavos estas son las conexiones especiales que venden para hacer esta reparación en caso de que uno está tirado o el camión se quedó por ahí y pues no encuentran las líneas o no hay o cualquier otro motivo muy importante en usar abrazaderas que tengan por dentro doble camisa para que no les corte la manguera de silicón estas estas abrazaderas que compré tienen por dentro otro otro otra parte de metal que es liso así no le va a cortar la manguera y compré 20 pies de esta línea de tamaño tres octavos se llama de silicon heater hose o la pueden también la puede sacudir los así se le llama aquí en eeuu pero como les digo utilice como 14 pies pero yo quería poquito más por si acaso ocupó en el futuro una reparación y luego van a cambiar todo su anticongelante yo compré el que viene concentrado de este galón es concentrado tiene que mezclar un galón de este congelante concentrado con un galón de agua distilada compré aproximadamente es en mi camión fueron cinco galones del concentrado y ya con cinco galones de agua distilada es lo que vas va voy a ocupar para este camión también vamos a ocupar un embudo para para llenar de nuevo el recipiente de anticongelante y el agua y en este camión volvo también ocupe una conexión especial para drenar todo el anticongelante esta conexión se conecta en la parte baja del lado izquierdo del radiador y conecta este en su radiador y sale es para drenar todo el sistema de anticongelante del motor esta esta conexión la pueden comprar en volvo o también la pueden buscar en otros otras empresas por internet y déjenme le explico aquí es donde está el componente del que le comenté donde conectan las líneas y estas conexiones que vamos a reemplazar aquí un ladito del motor está un bloque de metal y allí es donde van las dos conexiones y les voy a demostrar aquí en este motor donde es donde se conecta esta manguera para drenar el sistema de anticongelante aquí abajo ahí está la conexión donde va a conectar esta manguera para drenar esta la que está hace como se conecta y hace candado por decir con esa conexión y ya sale el agua del sistema del radiador y del motor todo se va a drenar y pues claro también ocupamos un recipiente donde vamos a colectar ese anticongelante y aquí traigo mi recipiente como de esto es como caben como 15 galones mire aquí ya hice la conexión aquí es el estoy demostrando el deft dozer ya está conectadas las mangueras que le puse con las conexiones y las abrazaderas nuevas aquí está ya lo aseguré todo aseguren estas líneas y que no vayan a estar rozando ni tallando de nada y aquí está con las conexiones hechas en el bloque que está al lado del motor ya está todo bien asegurado las conexiones nuevas puestas y estas conexiones son de volvo así es que estas son tienen un seguro adentro para que haga una conexión maciza y aquí en lo amarillo se presiona para desconectarlo y yo aproveché y también le cambié el recipiente de anticongelante porque el medio estaba viejo lo cambié le puse este nuevo de fábrica de volvo y estos cuatro tornillos de arriba recuerden que estos son más cortitos son más cortitos esos tornillos y le ponen unos tornillos largos ahí arriba van a dañar su radiador van a hacer un hoyo en su radiador y pues si ocupan los sellos que van en estas líneas de plástico ese es el momento correcto para cambiar las ligas que van aquí adentro no cuestan caras las venden en el volvo en su sucursal y también es el momento de revisar mangueras y cualquier manguera que miren que esté dañada o hinchada o ya desgastada cambiarlas y revisar las conexiones y miren aquí ya están estas líneas rígidas que le comenté ya las ya están quitadas del camión son cuatro líneas dos y dos las dos más largas son las que corren por el lado del chasis estas son las rígidas y las otras son las que van alrededor del dpf hacia el deft toser aquí es donde conecta el deft toser en esta conexión es aquí y como ven estas estas líneas son pues es la verdad aquí es donde desconectan de la de la parte rígida hacia la parte de manguera que está más flexible y la verdad este sistema no es de mi agrado porque pues la verdad hay muchos puntos de falla donde esto puede con el tiempo fallar este sistema de mangueras que les pusieron a estos camiones yo he visto que quebran aquí entre este tramo de donde conectan al lado del motor pueden quebrarse allí o también pueden quebrarse en la otra orilla o en el deft toser o a mediados donde hacen conexión en las dos mangueras y la verdad pues es un sistema no muy bueno pues es bueno cuando está nuevo pero ya que su camión pues tiene sus millas o tiene sus añitos pues este sistema le va a dar lata o le puede de dar lata y dejarlo tirado cuando uno menos lo espera aquí también se quebran aquí en esta área y como les digo aquí también se quebra esta conexión aquí en el deft toser donde conectan estas conexiones también es casi garantizado que va a ser uno de esos tres lugares donde se quebran estas y bueno aquí tengo la lista de las partes que van a ocupar lo digo más bien aquí están a las partes si las quisieran comprar en la fábrica así reemplazar estas mismas aquí está el número de partes de la fábrica para ponerle lo mismo que trae son dos mangueras y cuestan 50 cada una 100 dólares en esas y luego las otras dos mangueras las que son más flexibles 80 cada una ahí salen 160 dólares por esas dos ya entre las cuatro pues 260 dólares nomás por las puras mangueras más su tiempo y todo eso y pagarle a alguien para que las cambio cambiar los uno mismo así es que 260 dólares en puras partes y sigue el mismo sistema el mismo diseño que les puede dar lata en el futuro y pues no conviene en mi opinión yo no le pondría las mismas partes y aquí podemos ver la lista de las partes que compré para esta reparación flex fab del manguera de tamaño 3 octavos de silicón me salió más o menos en 44 dólares las dos conexiones rectas que utilizamos las que van en el death dozer aquí está el número de partes 6 dólares cada una por las dos salió en 12 dólares y luego las dos conexiones de ángulo las que van al lado del motor por dos 6 dólares cada una también y 12 por las dos y luego las abrazaderas que compré las que tienen por dentro otro metal para no cortar otro metal sólido para no rajar la manguera esas compré las cuatro por 10 dólares las cuatro abrazaderas que ocupe y pues aquí está el total 78 dólares y pues la verdad 78 dólares en partes es mucho menos que los 260 que saldrían pues comprándole las otras partes que llevaban allí anteriormente en mi opinión mucho mejor y pues así ustedes pueden arreglarlo en el futuro y si algo pasa pues es más fácil de arreglar que nomás comprar el pedazo de manguera que falte o etcétera verdad más sale más económico y es mucho mejor que ustedes puedan cambiar la conexión o cambiar una manguera usted mismo que tener que ir y comprar una manguera moldeada así como esta es especial que no la consigue en cualquier en cualquier lugar va a batallar puede ser que no la encuentre se quede tirado llamar grúa pues este más bien yo hice esta reparación para para arreglar este problema y pues para demostrar que que si hay otras soluciones y alternativas y en veces hasta mejores que de fábrica y también si tienen un volvo aquí la manguera especial para tirar el anticongelante me costó 31 dólares más o menos y esa manguera es importante que la compran y la tengan si ustedes tienen volvo y le hacen su propia mecánica a sus camiones muy importante y también como les dije yo cambié el tanque de del recipiente de expansión del anticongelante aquí está el número de parte de volvo lo compré original me salió en 260 dólares aquí está el número de parte que ocupe para mi camión un 2013 volvo con motor de 13 y también aproveché y le cambié el filtro del anticongelante ese es recomendable cambiarse pues dicen unos que cada año dicen otros que cada dos tres años yo se lo cambié me salió el filtro en 20 dólares y también el anticongelante que compré el concentrado que viene sin rebajarse compré yo 6 galones y cada galón me costó me costó 14 dólares con 25 centavos cada galón y también compré agua distilada me salió a un dólar cada galón y compré 6 galones por si sobra poquito pues lo llevo conmigo por si lo ocupo en el futuro o si un colega por ahí me lo encuentro y lo ocupa bueno amigos ya me despido espero que alguien le sirva este vídeo voy a seguir subiendo más y si les gustó mi vídeo denle like y suscríbanse si quieren seguir mi página en inglés durango express trucks hasta luego amigos